Cuando juegas con tu sobrino Los monaguillos de mi país Y la traen en la pista de baile El niño chalán Chalán, ponlo ahí Ponlo ahí No lo dejes caer Cuando tu hija se viste sola Dios mío, por favor, no, 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 no Es mi culpa Cuando vas a las hamburguesas Hola, buenas noches, ¿todavía tienes hamburguesas? Sí, amiguito, todavía tenemos ¿Para qué haces muchas, güey? Cuando llega la ola Trucazos chidos Cuando no puedes ir al baño Ay, no, ya me andas de la caca Ay, me andas bien fío de la cagada Ay, con esa perra madre, ya la traigo de fuera Un niño sin celular Cuando te disfrazas de oso panda Te dijeron que lo disfrazas de Miguel de Coco No de panda Cuando te enamoras Los solteros de la familia Las carreritas en mi país Intenta negociar la falta Sendejas gana Sigue Sendejas, va a línea de fondo Reyes ahora, Reyes Penal para la América Cuando barres la calle ¿Qué onda, don? ¿Hoy no barrió? ¿Ya? ¿Sí? Le faltó ahí Cuando vas al baile con tus tías Los adornos en mi colonia Un niño sin celular Ay, parado No mames Es un hijo de pedo Cuando se te hace tarde Cuando te quedas sentado Cuando te quedas dormidillo Dírala Eres bien necia, eh No, me estés picando mi costilla Me duele muy recio Dírala Y tú ya la estás haciendo con saña, eh Como que ya te enojaste Órale, cocazo Oye, pues sí Cuando vas a la plaza Pero están caritas, güey Están caritas Como 400, güey Ay, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Ay, ay Cuando te acaban de pagar El niño fotógrafo El niño desmadrosillo Lo que no puedes ver En tu casa Lo has de tener Yo de soltera Critiqué enormemente Cuando iba al supermercado Y que veía un niño Tirado en el piso Haciendo berrinche Y la señora La mamá Mi hijo Levántate, hijo Mi hijo Levántate Yo pensaba ¿Cómo no va a poder? Señora Es un huerco Levántelo Me le quedaba viendo Al niño pensando Si fueras mío A puros chingazos Te levantaba del piso Cuando te dan Un huevito kinder No te muevas No te muevas Ya Todavía te compré Un huevo kinder Me está para lo mi amor No se te vaya a quedar Es de chocolate blanco Wow A ver Muérdele fuerte Fuerte, fuerte Cuando te disfrazas De E.T. Cuando quieres Aprender a bailar Cocaso épico Eres bien necia No me estás picando Mi costilla Me duele muy recio Y tú ya la estás Haciendo con saña Como que ya te enojaste Órale, cocaso Cuando te levantas Con actitud Ánimo chicas Vamos a empezar Toda la clase Muy bien Perfecto Chicas Ánimo chicas Marco el paso Muy bien chicas Marco el paso Marco el paso Estoy en el cuadrado Me mantengo Cuando te encuentras A la que te gusta Cuando hasta en la iglesia Te encuentras el pecado Cuando quieres Adelgazar Es que quiero adelgazar Cuando haces la tarea Con tu hija Cuéntale Acá en este punto Ya cálcalo Ya está ahí la U No me pegues Cálcalo y hazlo bien Cuenta Uno Dos Ay Pero no le cuento Aquí Uno Dos Uno Dos Ay Ya Cuando te encuentras A cepillín Eres el mejor Payaso del mundo A cepillín Mi mamá Te ponía Estás chiquita ¿Qué nombre? Estoy con cepillín Cuando te disfrazas Con tu novia En el mundo De las chicas Halloween es la única Noche del año Que una chica Puede vestirse Como una absoluta Mujer sola Y ninguna otra Puede criticarla Desgraciadamente Yo no conocía La regla De las mujeres Así que aparecí Vestida La mujer lagarto Cuando ya traes pique Si si ya traes pique Con tu sobrina Cuando andas de chismoso Y ya me dijo Y yo me enojé Espera Ese güey anda de chismoso Con que te gusta el chisme Y le dije No me parece Estás pasándote Pero qué idiota El Uber del gym ¿Sabes? ¿Quién no se la pasa bien Verga en el gimnasio? El que llega en su primer día Y tiene que agarrar la pesita Yo me... Los niños en el Oxxo Cuando no llegan Los invitados Ay por favor Julián Somos tres Ni al caso La niña celosa Besos Besos le doy yo Mío papá No Mío mi papá Mío No Yo lo conseguí primero No Yo No Él es mío 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 La llorona en mi país Llorona El futuro de mi país Cuando se te olvida A tu hija Ya venía Ya venía Ya venía Ya venía Ya venía Y no Está Ya venía Corriendo ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste Que te fuiste La tienda Llego Llego a la escuela Ay Sobe nomás Hijita Nomás ¿Por qué? Nomás ¿Por qué voltea a preguntar Si ya habías comprado Los fritos? Ey ¿Qué rollo razona? Esperemos les haya gustado muchísimo Este video Y este video Se lo queremos dedicar A nuestro buen amigo David Mejor conocido Como el Cata Mayor Que le mandamos todos los ánimos Para que se recupere De esa operación Ánimo Catita Ánimo, ánimo Catita Y como ya saben raza Pórtense bien Y bye Ay